No, 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 no Baby Por ti yo muero y me revivo Eres todo lo que escribo Eres parte de mi alma y sé Que si quisiera lo que tengo De regreso te lo diera Porque vives en mi mente, babe Enséñame a decir mentiras Como tú lo haces Puedo saber lo que piensas Con tan solo una frase No tengo que estar pendiente De todo lo que te pasa Tú sabes cómo lo hacemos, my love Me sale de nadie Porque nadie va conmigo Entiende lo que quiero Porque sabe que es contigo Vivo haciéndome mentes Para poder regresar Al lugar en que sentimos Que nada sonaba igual Odio que me tengas ganas Si yo no puedo tocarte Odio todo lo que fuimos Porque me hace recordarte Eres parte como yo No existe en alguna parte No, déjame enseñarte Lo que puedo ser Estoy muriéndome por verte Loco por besarte y tenerte No juegues conmigo a la suerte No quiero estar tan inerte Es que yo sentir tu labio Mientras nos miramos Tenerte en mi brazo Antes de despertar Dime que tú Todo lo que puedo hacer Por ti lo haré Tú te renal me conoces como a nadie Inauditud Tú estas ganas de amarte Si somos tú Porque entran otros Que están para criticarme Mami, ellos no benefician a nadie So deaf, yeah El cell phone Que me suena Ring, ring Shorty, ya no tengo amiga Todas las llamas Mami, for real Solo tuya de arriba No me inando No chupo en la city Yo me un taxi Es que en la city Pa' llegar Te corté Como a miri No chupo en la city